Encontrarte de pronto una extraña madrugada Esa tarde en deseo cuando encontré tu mirada Un bombero que se iba por las calles anunciaba Que el amor es el fuego que cuando prende no apaga Tu chiquillo las robas y la luna son vestidos Yo cazador de aventuras, tu vencedora de olvidos Un lugar escondido, esos que parecen nidos Yo con las manos hirientas, tu la que olvidas vestidos Extraño amor, extraño amor tan mío Extraño amor, extraño amor querido Extraño amor, extraño amor perdido Extraño amor, extraño amor querido Y mira que pasó Estás clavada en mi corazón Y mira que pasó Que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó Esta es la historia de un pendeador Y mira que pasó Te necesito querido amor Un chiquillo las robas y la luna son testigos Yo cazador de aventuras, tu vencedora de olvidos Un lugar escondido, esos que parecen nidos Yo con las manos hirientas, tu la que olvidas vestidos Extraño amor, extraño amor tan mío Extraño amor, extraño amor querido Extraño amor, extraño amor Y mira que pasó Esta es clava de mi corazón Y mira que pasó Que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó Esta es la historia de un pendeador Y mira que pasó Te necesito querido amor Teño que se encuentre Subtitulado por Jnkoil